¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les voy a enseñar a hacer este maquillaje que está súper bonito. Obviamente no es un maquillaje pues que uno pueda usar todos los días, pero me quise inspirar un poco y también arriesgarme un poco, salir un poco de mi zona de confort. Haciendo o recreando este maquillaje, pero también usando tonos con los que me sentía súper cómoda. Así que mis amores, para no hacer este video tan largo, vamos a empezar con el tutorial. Espero les guste. Voy a empezar con este primer de la marca NYX y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Lo primero que estoy haciendo es dando puntitos y luego voy a estar difuminándolo muy bien con mis manos. Este primer, como pueden ver, no es muy de mi preferencia porque sí me deja la piel un poquito más blanca y de por sí mi rostro ya es más blanco que mi tono, que el resto de mi piel. Así que para este maquillaje voy a estar usando una base que es un poco más oscura. Es un tono, dos tonos más oscura que mi rostro, pero no se preocupen. No se preocupen, más adelante les voy a mostrar cómo arreglo ese pequeñito detalle. Lo que voy a hacer es difuminarlo y como pueden ver sí es un poquito más oscura que mi piel. Pero tranquilos que más adelantito vamos a ver cómo arreglar esta partecita de aquí. Voy a difuminar todo muy bien con la brochita, dando toquecitos. Aquí hay algo que no mostré, que fue que luego de difuminar todo muy bien con la brocha, pasé dando toquecitos con la esponja para que se difuminara mucho mejor. Aquí voy a tomar este corrector de la marca Colourpop, que es en el tono Golden 10. Y me gusta muchísimo, pero es claro, o sea, el corrector es para mi tono, pero siento yo que es muy clarito. Y si uso una base de mi color se va a ver demasiado claro la piel. Así que lo que hago es aplicarlo en bastante cantidad, como pueden ver, y paso a difuminar muy bien. Y esto lo que va a hacer es que se vea como mi piel contorneada, solamente dando luz, pero igualmente yo también uso contornos en crema, que ya más adelante van a ver. Voy a difuminar todo muy bien con una esponjita y miren que ya la piel me queda como del mismo tono en todas partes. Voy a oscurecer un poquito más los contornos con esta ruleta de la marca Queja Vive, de Corporativo Maravilla. Y voy a hacer mis contornos en crema como siempre, siempre los hago. Es básicamente aplicar luz o sombra, en este caso, en las partes que queremos ocultar, las partes que queremos que se vean más pequeñas y para que la cara se nos vea mucho más definida. Y voy a difuminar todo eso muy bien con una esponjita dando toquecitos. Aquí no sé por qué se ve como si me estuviera golpeando durísimo la cara, pero la verdad es que no. Voy a pasar a sellar todo, todos estos productos que he usado con mi correcto, estos polvos sueltos de la marca de Raquel. Son los polvos minerales, son translúcidos y me encantan porque sellan súper bien y no dejan como el tono blanco. Pero también nos va a ayudar como a dar luminosidad en esta zona, así que lo voy a difuminar muy muy bien. Y ahora voy a pasar a las sombras. Estoy usando estas sombras que las estoy probando. Son de la marca Mireli y les puedo decir que me encantan. Su pigmentación es hermosa. O sea, de verdad, de verdad que me dejaron bastante sorprendida. Yo no tenía ningún producto de la marca Mireli y mi amiga Vanevaca me los regaló. Así que pude como probarlos y me encantaron muchísimo. Por lo menos aquí estoy aplicando este tono marrón oscuro en todo mi párpado móvil. Y voy a difuminar un poquito como la cuenca del ojo. Para que no se vea ninguna línea brusca y se vea como más bonito el maquillaje. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo hice mis cejas fuera de cámara. Porque ustedes ya me han visto hacer mucho mis cejas. Si todavía no saben cómo me las hago, por aquí arribita les dejo el link al video. Voy a terminar mi otro ojo y voy a pasar a esta sombra. Que esta sombra me tiene súper enamorada. Es una sombra duocromática. También de la marca Mireli. Y esto lo que quiere decir es que es una sombra con dos colores. Si tú la ves, se ve como horneada y tiene como un color dorado y un color como rosita. Súper bonito. Y así es como se ven mezcladas. Lo voy a aplicar en la zona del lagrimal de mi ojo. Y con una brochita ya con la que difumine. Voy a difuminar también esas pequeñas linecitas de ahí. Para que no se vea como donde termina y donde inicia la otra sombra. Voy a pasar con la misma sombra marrón a delinear las pestañas inferiores. Para marcarlas muy bien y que se vean bien bonitas. Ahora voy a pasar a hacer este detalle que me gustó muchísimo. Hace mucho tiempo quería hacerlo. Estoy tomando este delineador líquido de la marca Sammy en tono dorado. Y miren que se pierde súper bien con la sombra que apliqué antes. Y estoy haciendo este delineado en los ojos. Apliqué pestañas. Terminé a hacer mi rostro iluminado. Rubor. Labial. Un labial súper nude. Para poder que se vea mucho mejor este maquillaje. Y así es como queda. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse. Picarle a la campanita. Y dejadme su comentario si les gustó. Un beso gigante para todos ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!